¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de FIFA 23 Ultimate Team y seguimos con la mejor selección de cada país del Mundial de Qatar 2022 y esta vez vamos con Brasil. ¡Let's go! Pues chicos, aquí tenéis a la mejor selección de Brasil, la verdad es que es un equipazo, quizás el lateral izquierdo o los mediocentros sí que puede que le fallen un poco porque es solo una selección de un millón y os digo, si os vais a más de un millón, pues evidentemente este de aquí, por ejemplo, lo podríais cambiar Casemiro también lo podríais cambiar porque le falla un poco el ritmo, pero realmente, a ver, tiene mucha defensa y mucho físico para ponerlo de MCD puede irnos bastante bien. A ver, 65.000 monedas, es caro, es caro realmente, pero bueno, ya os digo que nos puede ir muy bien, la verdad. Luego, por aquí, bueno, este de aquí también es lo que nos podría fallar, pero 91 de ritmo, 87 de físico, tiene mucha fuerza, así que, bueno, nos puede servir, aunque no sea tan agresivo con la fuerza y tal, nos puede llegar a servir, ¿vale? Además, bueno, lo malo es que es alto en ataque, pero bueno, tiene alto en defensa y 1,80 que, bueno, más o menos altillo, ¿vale? El portero, bueno, tenemos aquí a Alisson, que dijo, bueno, realmente cuestan más o menos lo mismo a Alisson y Ederson y como este es el titular, pues vamos a poner a Alisson. También tenemos aquí a Dani Alves, ¿vale? Que, bueno, pues nos ha costado 130.000 moneditas y la verdad es que evidentemente es quizás no el mejor lateral derecho de la historia de Brasil, pero si no lo es, es top 3 seguro, vamos, y a ver, lo malo es que tiene alto en ataque y normal en defensa y 1,72, pero bueno, es que 90 de ritmo, 85 de defensa, 82 de físico, 89 de paso, 86 de regate. Este, creo que lo podemos poner, ahí está, de medio derecho, que también nos podría ir muy bien, pero yo creo que mejor de lateral o incluso de carrilero, ¿vale? Los centrales, Marquinhos sigue bastante caro, por ser todavía oro único, pues ya os digo, sigue bastante caro, costando 30.000 monedas todavía, pero mirad, 1,83, 79 de ritmo, 89 de defensa, 80 de físico. Quería gastar más arriba que no tanto aquí abajo, así que dije, bueno, pues vamos a fechar a Marquinhos, ¿vale? Y por aquí fiche también a Militao, que me han hablado maravillas de él, además 86 de ritmo, 85 de defensa, 82 de físico. Lo bueno es que como Marquinhos no es tan rápido, con este lo igualamos y este es más defensivo, digamos, aunque bueno, los dos son bastante defensivos, pero bueno, con este tiene mucho más ritmo que Marquinhos, así que lo igualamos un poquito, ¿vale? Y este, bueno, medio centro defensivo, ya os he hablado un poquito de él, realmente yo creo que no le hace falta demasiado ritmo. Sí que es verdad que lo tendríamos que poner por aquí, que se quede atrás, al atacar se quede atrás, porque, vamos, si este sube no recupera ni de broma, ¿vale? No recupera la posición ni de broma. Y ya le puse sombra, bueno, realmente lo compré con sombra, y le sube un poquito el ritmo, y la defensa sí que perfecto, porque el ritmo es necesario que se lo suban. Y este, pues, lo tengo aquí de interior, realmente lo podríamos poner incluso de MCO, porque tiene unas stats increíbles, nos costó 115.000 monedas, pero es que 80 de ritmo, 84 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 84 de físico y 76 de defensa. Incluso, ya os digo, para ponerlo de interior también nos puede servir, ¿vale? Y este sí que es verdad que es algo peor, pero por el precio, ¿vale? Pues tampoco está tan mal, como veis, tampoco está tan mal. Y, bueno, alto en ataque, normal en defensa, nos da un poquito más igual con los interiores de esto. Con este no os lo he enseñado, a ver, os lo enseño, alto y alto, bueno, pues mira, mejor aún. Pero este ya os digo, alto y normal, a ver, 3 y 5, realmente ya os digo, no está mal, le falta un poquito de ritmo para mi gusto y un poco de tiro. Pero, bueno, no está nada mal y cuesta 23.000 monedas, así que, bueno, 24.000. Así que not bad. Voy a enseñar primero a Rafinha, ¿vale? Que, bueno, este realmente lo compré porque me sobraba dinero y ahora tengo más, tengo 150.000, seguramente lo habréis visto, pero realmente es que tenía menos lo que el otro día con el directito que hice, pues me salieron bastantes monedas y, pues, claro, ahora tengo 150.000, pero realmente si no, con este equipo me sobraban solo 60.000. De 840, o sea que, contad que son eso, unos 800.000 monedas este equipo, ¿vale? Así que no está mal, es un equipo bastante carillo. Y este Rafinha, pues, bueno, lo compré así especial porque, de extremos derechos, tampoco había muchos que me convencieran y este realmente había diferente con los demás. Así que dije, bueno, pues, me lo compro y, además, como ya os dije siempre, os digo siempre que soy del Barça, pues, aquí lo tenéis, Rafinha, que no está haciendo una gran temporada, pero, bueno, a mí me gusta como jugador. Aquí tenemos a Gabriel Jesús, que, bueno, el Arsenal está yendo primero de la Premier y después de, creo que son 10 años o algo así, o más incluso, y este es uno de los principales benefactores del equipo. Así que, bueno, pues, lo tenía que comprar y probar. Realmente, los otros delanteros de Brasil se te van súper caros. Así que, bueno, pues, Gabriel Jesús, realmente 105.000 monedas, no está nada mal. Ahora lo vamos a probar a ver qué tal. Pero, como veis, aquí las stats de los otros propietarios realmente son bastante buenas. Y, bueno, por aquí no os lo he dicho. Este, realmente, como ya no están en Champions del Barcelona, pues, sé que no va a subir. Pero, bueno, como es comprarlo y venderlo, tampoco imagino que vaya a variar muchísimo el precio. Seguramente le voy a perder dinero, pero, bueno, pues, tampoco creo. Y, además, como hace tiempo, pues, realmente ya se sabe, ¿vale? Ya se sabía. Y Neymar, por aquí, 93.000 monedas, sigue muy caro. Creo que en Play y en Xbox está más barato. En PC, ya veis, pues, todavía está bastante caro. Pero, bueno, alto y normal, 5 y 5, quiere deciros de Neymar. Le falta un poquito de ritmo, un poco de tiro. Pero es que, bueno, es Neymar Junior, chicos, y lo tenía que probar. Así que, bueno, voy a buscar un partido de Division Rivals. Y a ver si ganamos el partidillo. Venga, let's go. Pues, bueno, chicos, ya hemos encontrado rival. Y aquí lo tenéis. Uf, un equipo bastante flojito. Bastante flojito a este. Le deberíamos meter una para con la selección que hemos hecho. Pero, a ver, también hay que decir que a lo mejor juega bien el tío. Pero, bueno, y hay bastante lag, chicos. Hay bastante lag. A ver qué tal. Pues que voy a tener que, a partir de ahora, enchufarle el Ethernet al ordenador, ¿eh? Porque últimamente, el otro día también con el directo, fatal, fatal el Internet. Y antes me iba bastante guay, la verdad. Mira atrás. Ahí estamos. Vamos ahí. ¡Ay, qué lástima, Douglas! ¡Qué lástima, Douglas! A ver. Vamos a defender esto bien. Venga. Vamos, Casemiro, que esto es cosa tuya. Esto es cosa tuya, Casemiro. ¡Ay, qué lástima, ahí, Dani! Bien, bien bloqueado. Bien bloqueado, Marquiños. ¡Ay, qué lástima! Vale, vale, vale. Salimos tranquilamente. Venga. Venga. Muy bien. Mira la banda. Ahí estamos. Mira cómo corre. Mira cómo corre, William. ¡Willierme! ¡Sí, tía! ¡Mírale el medio! ¡Mírame! ¡Ay, ay, ay, qué lástima! Dale ahí. Ahora sí, Lulu. ¡Ay, qué! Mira, qué gol más... ¡Qué gol más rata! Bueno, más feo. Más feo. Pero bueno, al fin y al cabo es gol. Mirad, mirad, mirad. Ahí está. ¡Qué golito! Al fin y al cabo es gol, pero vaya gol más feo. Vaya gol más feo. Perdón. I'm so sorry. I'm so sorry, man. Venga. A ver por ahí. Bien, bien, bien. Buen corte. Atrás. Ahí estamos. Muy bien, Rafinha. Muy bien, Rafinha. Mira abajo. Mira abajo. Ahí estamos. Ahí. Muy bien. Muy bien, Dani. Dani. Al medio. ¡Ay! No, no, no. Vale, vale. Bueno, la recuperas. ¿Vale? Hacia la banda. Muy bien. Vale. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! El último control no lo tendría que haber hecho tan largo. Tendría que haberlo hecho lento y pegarle. Pero bueno. Muy bien ahí. Buen ataque ahí. Vale. Dani. Dani, este es tuyo. Vale. A la banda. Sigue ahí, Dani. Vale. Muy bien. Ahí estamos. Buena defensa. Buena defensa. Venga. Ahora subimos al ataque. Lo que hace mejor Brasil. Atacar. Vamos ahí. Vaya contra de atacar más rápido. Venga. Pégale. ¡Ay! Rafinha. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Me he flipado dándole tan fuerte. Pero esto podría haber sido un golazo. ¡Qué buen robo! Dale. ¡Ay! ¡Qué lástima! Me la ha visto muy bien. Todo el rato se la estoy haciendo hacia adentro. Y ya tendríamos que ir cambiando un poco porque ya me la ha visto. Ahí está. Ya me la ha visto. El tío. Hay que decir que con el poco de lag que tengo. Pues seguramente a él también le vaya mejor para estas situaciones. ¿Vale? Pero bueno. Hay Casemiro ahí. Casemiro ahí arriba. Claro. Es que yo no he puesto lo de las tácticas personalizadas. Y ahí a Casemiro hay que ponerle quedarse atrás al atacar. Porque si no. Vamos. Ya os digo. Es que este no recupera. Con 66 de ritmo no recupera ni mañana. Vamos. Vamos. Vale. 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 Por aquí. Vamos. Buena defensa. Que no meta gol. Ahí, ahí, ahí. Vale. Militao. Muy bien, muy bien. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado ahí. Vale. Chicos, digo, perdonad si me notáis la voz un poco, vamos, mocosa. Es que estoy bastante congestionado de estos días que llevo un resfriado y unas anginas que, vamos, para flipar. Ay, fuera de juego. Fuera de juego. Lástima. Lástima, lástima. El primer pase tendría que haber sido hacia ese ya directamente. Ay. Casi se la robamos otra vez. Vale, vale. Buena defensa, vamos. Por aquí la tiene con Casemiro. A ver si... Mira, ahí está Casemiro. Ahí estamos. Ay, qué lástima. Qué lástima luego. Vale, pero muy bien. Muy bien Militao ahí. Muy bien Eder. Muy bien Eder. Vale. Aquí a Jesús, a Douglas. Mira, Douglas. Sube mucho, eh, Douglas. La verdad es que sube mucho. Tener el alto y normal nos va bastante guay. Porque tenemos a Paquetá, que es más todoterreno. Y Douglas, que, bueno, pues nos sirve más de interior ofensivo. Vale, vale. Muy buena defensa ahí de Dani. Vale. A ver qué haces tú, Gabriel. Mira, que... Ay, 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 ay. La que había hecho ahí, Gabriel Jesús. La que había hecho ahí, Gabriel. Vale. Contra Davidson es que... A ver, tiene un equipo que... Ay, qué lástima Paquetá. No era Douglas, ¿no? Qué lástima ahí. Vale, muy bien Casemiro. Muy bien Casemiro. Si esté ahí es un tronco. Ahí es un tronco. No pasa nadie. Bueno, un muro. No pasa ni Dios por ahí. Ni Dios. Vale, muy bien. Abre. Ahí estamos. Al medio. Vale. Ay, qué lástima. Qué lástima. Vale, Douglas. Douglas. Ahí. Tienes que robarla, ¿eh? Es tuya. Vale, vale. Pues con Willerme. Willerme. Ahí estamos, Willerme. Al medio. Ay, no, no, no. Quería dársela a Gabriel, pero bueno. Ahí estamos con... Ay, sí, tía. Bueno, quería... A ver si encontramos a Neymar. Ahí está, Neymar. Neymarcito. Ay, qué lástima, Neymarcito. Neymar. Neymar Jr. Golazo de Neymar. A ver si lo podemos meter con Neymar. Un golito. Que vamos, es la estrella. Debería ser la estrella de esta selección. Por lo menos por los siguientes dos años. Debería ser la estrella de la selección de Brasil. Uy, uy, uy. Qué paradón de Alisson. Vaya paradón. Vaya paradón ahí de Alisson. Y ahora cuando sea la media parte voy a hacer un traguito de agua, chicos. Porque tengo la garganta que me la noto súper seca. Ay, 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 ay. Vaya gol que nos ha metido con Darwin. Vaya golazo. Yo este Darwin también lo llevé al principio de... De comprarme el juego. Y la verdad es que va bastante guay, eh. Mira ahí qué buena Rafinha. Mira Rafinha. Jo, jo, jo. Mira Rafinha. Ay, qué lástima. Me he flipado. Quería hacerle... Quería librarme su portero. Y me he flipado, chicos. Me he flipado demasiado. Mira ahí. Muy bien Marquinhos. Lo único que lo he sacado demasiado. Vale, vale. Pero se lo he visto bien. El pase. La verdad es que era obvio. Vale, vale. Fuera de juego. Venga, a ver si le metemos un golito antes de la media parte. Va. Que es que siempre... Lo que pasa es que cuando marco gol me confío demasiado. ¿Vale? Mira ahí, Gabriel. Mira ahí, Gabriel. Mira ahí, Gabriel. Ay, Gabriel. Joder. ¿Por qué todos los goles que tengo que meter son así? ¿Por qué todos los goles que meto tienen que ser así? Bueno, parece que el tío se ha rayado porque, a ver... Normal. Después de meterle dos goles, tal y como los hemos metido, pues... Es que normal, normal. Normal. Y nada, chicos. Media parte. Voy a hacer un traguito. Y también me voy a sonar la nariz. Y ahora volvemos con la segunda parte. Venga. Pues vamos, que esto ya empieza. Venga. A ver si saca ya el tío. Buah, es que no me salen los mocos, eh, tío. No me salen los mocos. Tiene narices. Nunca mejor dicho. Tiene narices. Válgame la redundancia. La redundancia, perdón. Ahí estamos. Buen robo. Gabriel. Ay, qué lástima, Gabriel. Qué lástima, Gabriel. A ver, a ver. A ver por aquí. Buena defensa. ¿Vale? Ay, se la había visto. Pero bueno, bien. Llegamos aquí. Ay, 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 ay. Qué para dónde. Ay. Qué lástima de gol. Pero bueno. Nos la devuelve. Que realmente, a ver. Es que se la habíamos hecho nosotros. El primer. Bueno, tanto el primero como el segundo han sido iguales. Vale, vale. Atrás. Atrás. Ahí estamos. Mírale. Mírale. Mira, qué buen go. Ay, qué lástima. Qué lástima. Había sido bonito, eh. Realmente se la he querido echar atrás. Y de primeras podría haber tirado. Pero bueno. Me ha molado hacer como la pared ahí. Sí. Y así. Y dejársela de cara. Me ha molado. No me preguntes por qué. Pero. Pues lo que. Ay, qué lástima. Rafinha. Siempre digo que lástima, tío. Pero es que. Joder. Es que. Me parecen siempre que van adentro. Y me da rabia. Me da rabia. A ver, a ver. Por aquí. Neres. Darwin. Ya veis que. Siempre en la defensa. Me. Me callo un poquito más. Porque. Ay, ay, ay. Es que si hablo. Si hablo. Luego me pasa esto. Porque me desconcentro muchísimo, tío. Me desconcentro muchísimo. En la defensa hablando. Y ahora. Venga, va. Hay que ir arriba. Vale. Muy bien. Ahí Neymar. Ay, qué lástima. Qué lástima. Pensaba que me saldría más con el defensor. Por eso he tirado la ruletilla. Vale. Pero. Pues no. Vale. Muy bien ahí. Ay. Qué lástima. Venga. Muy bien. Ay, tío. Joder. Vale. Que Darwin tiene físico, tío. Pero. Joder. Ahí le he metido. Vale. Ay. Bien, 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 bien. Qué bien el autobloc ahí. Qué bien. Qué bien me ha funcionado. Vale. Vale, Gabriel. Ay. Vale. Mírale. Mírale, Neymar. Mírale, Neymar. Ay, tío. Qué paradón me ha metido. Qué paradón me ha metido ahí. Qué paradón. A ver. Pues a ver. Pues a ver. Ay. Qué lástima. Venga. Joder. Minuto 60, eh. Tenemos que marcar uno ya. Vale. Vamos, Douglas. Vamos, Douglas. Ay. Ay, 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 Douglas. Ay, 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 Douglas. Venga. Buena defensa ahora. Ay. Vamos, que no podemos perder este partido. Venga. Que tenemos un equipazo. Que tenemos un equipazo. No podemos perderlo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bien, qué buena, qué buena. Otra vez el auto. Ay, tío. La ruletilla. La ruletilla. Que ya la tenía hecha. Venga. Ay. Ay. Vale. Buena parada. El despeje no tan bueno. Que me ha hecho peli. Bah. Me ha hecho, vamos, asustar. Pero vamos. Mírale. Mírale, Gabriel. Qué buen desmarque. No es fuera de juego. Vamos. Vamos, Gabrielito. Vamos. Gol, gol, gol. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. 3 a 3. 3 a 3. Minuto 68. Vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar, chicos. Minuto 68. 3 a 3. Vamos. Que esto se gana. Venga. Mira. Mira. Ay. Qué lástima. Qué lástima. Además, es que han habido varios lagazos ahí. Han habido varios lagazos. Ay. Vamos, Llegas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se ha liado él. Casi me lío yo luego, pero por suerte no. Vale, vale. Jugamos aquí. Mírale. Abajo. Abajo. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. 3 contra 2. 3 contra 2. Hacerlo fácil. Ahí está. Casemiro. Ay, ay, ay. Casemiro. Ay, ay. Casemiro al ataque. Todo el mundo. Todos volcados hacia arriba. Todos volcados. Ay. Qué lástima. Ese pase. No había ahí pase. No había pase ahí. Venga. Buen robo. Ahora no puede. Está cagado. Venga. Subimos arriba. Está cagado. Como veis, ni presiona. Ay, falta, eh. Falta Arbit. Arbit falta. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Otra vez. Se la hacemos otra vez. Ay. Me la ha visto muy bien ahora. Me la ha visto muy bien. Me la ha visto muy bien. Vale. Presión. Presión aquí. Vale. Me quiere hacer la radilla. Me quiere hacer la radilla de los toques. Joder. Vaya. Y este pase. ¿Cómo llega? Vale. No. Vale. Muy bien. Muy bien. No. Es que, joder. Qué liada. Qué liada. Qué liada. Qué liada. Y ahora... Esto cambia. Cambia. Lo cambia todo. Esta liada lo ha cambiado todo de momento. Teníamos el partido. Y se nos ha liado. Se nos ha liado, chicos. Se nos ha liado el partido. Lo teníamos. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Venga, va. Esto lo ganamos. Venga. Esto al final se gana. Venga. Claro que sí. Vamos. Defensa buena. Robo. Robo. Y contra. Contra rápida. Contra rápida. Vamos. Estoy defendiendo muy mal. Ahora. Con las prisas. Estoy defendiendo muy mal. Vamos. Mira abajo. Mira Neymar. Córrela. Córrela bien. Ahí estamos. Ahí estamos Neymar. Ay. Qué paradón. Qué paradón. Qué paradón. Venga. Pedimos. Pedimos. No. 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 Quería pedir un que vinieron. Es que el puto lagazo, tío. Los putos lagazos. Los putos lagazos. No sé. Mira. Mira. Otro. Otro lagazo. Otro lagazo, chicos. Vale. Arriba. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Ahí. Abajo. Ay. No. 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 Venga. Venga. Va. 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 No puede ser. Con este partido me estoy indignando al no poder ganarlo. Me estoy indignando. Pero ya os digo. Para que veáis que esto no es fake. Os lo voy a poner. Porque este tío tenía un equipo de mierda. Y me está ganando. Y yo llevo un equipazo. Vamos. No. Tío. Qué paradón. Tío. Qué paradón me ha metido. Vale. Buen robo. Vale. Ahí estamos. Otra vez. Ahí está. No. No. El pase mucho antes. El pase. Y la falta. No. Me pitan la falta a mí. El pase era mucho antes, tío. No. 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 Qué lástima. Porque habríamos podido empatar el partido. Y se nos ha ido liando. Y liando. Y liando. Y liando. Y más veces. Pero bueno. Una lástima, chicos. Pero bueno. La verdad es que el equipo me ha gustado bastante. Van muy bien. A ver. Rafinha. Me han puesto pocas estadísticas con él. Pero es que a ver. También los lagazos y todo. Sobre todo. En defensa ya veis. Que se nota mucho por los lagazos. Que me ha metido. Y este. 8,6. Supongo que por la asistencia. La verdad es que también me ha ido muy bien. Por 12.000 monedas se cuesta. Me ha ido muy bien también. A ver. Pero realmente por la nacionalidad que tiene. Lo podríais llegar a poner. A mí si no recuerdo mal. Me tocó. Intransferible. Y lo puse en un USB-C. Pero ahora quizás me arrepiento un poco. Pero bueno chicos. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.